VAMO, 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 VAMO ELEÁNSE Te sigo a toda parte, y a nadie que se va a avance Más que danza en la parte, yo me pruebo Y todo lo que lo digo, yo subo y lo veo Ehh, la misma que ataca Ehh, los de los de la misma que ataca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!